Bueno, pues hoy hacemos este podcast multitudinario, buenos días, me hace especial ilusión porque es con compañeros, bueno, todos los que han pasado todo este tiempo por aquí, todos los agentes que trabajan en la música en directo son amigos y compañeros, pero hoy son compañeros de la casa, compañeros de que nos vemos todos los días en la oficina del Within Center. Bueno, estamos aquí con Jaime, responsable de hostelería de Impulsa del Within Center y que se encarga de los bares básicamente, con Alejandro, responsable de limpieza, con Barry, responsable de seguridad en los eventos y con Dani, que es el responsable de todo lo que tiene que ver con audiovisuales en los conciertos, o sea, tenemos aquí a la plana mayor, entre todos ellos, ¿cuánta gente puede estar trabajando en un concierto, Jaime, con todos vosotros? No sé, yo tengo una media de 250, 270 personas en un concierto de rock. Yo tendré alrededor de entre limpieza unas 30 y 5 o 40 personas. Nosotros unas 150 personas. Entre acomodadores, seguridad y informadores. Exilantes y auxiliares de la organización. Exactamente, exilantes y auxiliares. Un evento como hoy, es un formato rock, somos unos 150, 160. Y, don Daniel, tenéis que compartir el micro, porque audiovisuales no tiene más micros, esto es así. Nosotros somos poquitos y solo somos cuatro. Bueno, no está mal. O sea que en total puede haber unas 320, 340 personas trabajando en un concierto, en el previo y en el post, ¿sí? Sí, más o menos. ¿Cuántos años llevas aquí, compañero? Yo me lo sé porque entramos casi a la vez. Pues creo que ahora en enero haremos 20 años, o por ahí, si no he perdido la cuenta. Son unas cuantas noches, ¿eh? Unas pocas noches, unas pocas. Y Alejandro también es de los... Yo en enero hago 17 años. ¿Barry? Yo llevo desde el 98. O sea que no lo has comentado. Palacio y los Deportes nos dejaron descansar cuando se incendió y luego seguimos otra vez hasta el día de hoy. ¿Y Dani? Yo solo llevo seis añitos desde octubre. Pero fijaos que al final no sé que tendrá este bendito trabajo, bueno, sí lo sabemos porque lo hemos estado hablando todo este tiempo con la gente que se ha sentado aquí, que son todos súper... O sea, toda la gente que trabaja en esto somos longevos. O sea que a pesar de lo duro que es, longevos no que seamos mayores, bueno, vosotros sí, yo no. Yo no. Pero... Tú tampoco, Dani. Pero sí que duramos mucho en el puesto de trabajo, ¿no? ¿Por qué creéis...? Dime una frase solo que creas que define este trabajo. Si seguimos aquí es porque nos va al mambo, porque es que esto no está hecho para muchas personas. Entonces somos muy pocos los que realmente podemos hacer este trabajo. Nos va al mambo. Ese es un buen epitafio en la tumba, nos iba al mambo, ¿no? Y que nosotros el día que muramos pues queremos que bailen encima de nosotros y que haya una fiesta. Eso ya lo he dicho de siniestro. Y que nadie llore. Eso es de siniestro. Bueno, pero yo soy amigo de siniestro también. Alejandro, ¿por qué crees que seguimos en esto? Yo creo que por la libertad a la hora de trabajar que se trabaja a gusto y... Buena cosa también, eso es importante. ¿Barrí? Yo por mi parte, sobre todo, es el... bueno, aparte que estamos a gusto, es el rollo familiar. El cómo nos tratamos todos, el cómo nos congeniamos y cómo se nos da bien el hacer las cosas en equipo y... Pero eso es muy difícil, si os fijáis, porque, bueno, quizás sea el secreto de este recinto, ¿no? Que habiendo en cada concierto, lo que hablábamos antes, unas 325, 350 personas, que todo esté tan bien engrasado, ¿no? Que no haya prácticamente problemas en un concierto, ¿no? La gente yo creo que se sorprendería si supiera lo poco que pasa aquí. Y, aparte de lo que tiene que pasar, que es que suene la música y la gente disfrute, ¿no? No pasa prácticamente nada y quizás sea eso, ¿no? Porque somos una familia. Sí, yo tengo ese concepto. Nos salimos de aquí, así es que... Nos salimos... Nos veo más que a mi propia familia, así es que nos quiero como una familia. Como dice Barri, está claro, aquí somos una familia. Aquí todos sabemos quién somos, dónde estamos y qué hacemos cada uno. Con lo cual, todas las noches sucede lo mismo, que es decir, entonces lo tenemos ya como muy medido y ya nos conocemos todos cualquier cosa, sabemos a quién tenemos que acudir. Sí, pero al final, Dani, todas las noches sucede magia. Es que, o sea, aquí cada noche ocurre algo mágico y hacemos felices a muchísima gente y eso es una cosa... Sí, yo añadiría que también creo que toda la gente que está aquí tiene algo de pasión por este trabajo y por estar en conciertos, que es diferente a trabajar en una barra en un bar o a trabajar de audiovisuales en una sala. Creo que hay una entrega personal a este trabajo que hace que duremos años aquí. Y que yo creo que tenemos que ser conscientes. Muchas veces los artistas desde el escenario agradecen al equipo del Within Center que no tenemos por qué no ponernos esa medalla de que somos una pequeñita parte de que lo que está ocurriendo ahí sea muchas veces histórico. Yo creo que cada noche es histórica, pero bueno, hemos visto cosas aquí, como se llamamos todos muchos años, aquí han pasado cosas absolutamente increíbles. Entonces, sí, por ahí. Bueno, no os lo voy a poner tan fácil, vamos a lo negativo. No a lo negativo. Situaciones que os hayáis encontrado aquí de decir, ¡ay Dios, esta noche esto no sale! ¿Te has quedado sin cerveza, Jaime? Jamás, en todos estos años no nos hemos quedado sin cervezas. No nos hemos quedado sin Mau. No nos hemos quedado. Entonces, si no tenemos Mau, aquí no podría pasar. Nosotros no nos quedamos sin cerveza. Tenemos un bacán mínimo de 1.700 barriles de cerveza, con lo cual, sin cerveza no nos quedamos. ¿Cuál es el récord? En una noche hemos llegado a vender 1.600 barriles de cerveza. ¿Y eso cuántos litros son? Ahora mismo te sé decir, estaremos en torno a 40.000, 50.000 litros. O sea, esos son muchos litros por persona. Eso es mucho por persona. ¡Qué maravilla! Y como anécdota, en un concierto, solo en un concierto, no voy a decir el nombre de quién, pero un concierto de diciembre, que hemos hecho solo 10 conciertos de él o 12, y por estadísticas siempre va como un reloj, hubo un viernes que se fue a Valentine's. Puedo decir Valentine's porque patrocinaba los nuestros. Sí, claro, por supuesto. Entonces, vendimos como un palé y medio de Valentine's, cuando siempre era cerveza, cerveza, cerveza. ¿Y qué pasó ese día? ¿La gente había cobrado o qué? No entiendo el por qué, pero fue la fiesta de Valentine's. No sé, vendimos palé y medio de Valentine's, acojonados al día siguiente, porque lo volvíamos a tener en sábado, decíamos, tuve que tirar absolutamente de todo el mundo, de todos esos contactos que tiene uno durante todos estos años, para que hubiera otro palé y medio de Valentine's, y que trajeran un palé y medio de Valentine's durante el sábado, que es difícil que un palé y medio te lo traigan durante el sábado. Pero aquí, imposible is nothing, ya lo sabes. No, aquí no. Oye, he de decir que con Jaime al frente, hay un equipo de hostelería, aparte de todos los chavales de Penny, que vienen de trabajo temporal a través de Pennywise, tenemos obviamente gente fija en su equipo, ya no solo de bares, Juanlu, Javito, Cate. Bueno, el equipo venimos, el grueso del equipo viene trabajando, venimos trabajando juntos desde hace más de 17 años, con lo cual ya solo con mirarnos sabemos perfectamente qué necesidades tenemos cada uno. Y también he de deciros que son los que la lían siempre en la oficina, o sea, siempre la lían, todo el rato la lían. De ahí mi nombre, Jaime, claro. Jaimito. Alejandro, ¿algún marrón que te hayas encontrado algún día que te haya faltado personal? Bueno, hemos de decir que también Liconsur, que es la empresa con la que trabajamos tanto la seguridad como la limpieza, el personal que viene es muy, muy, muy habitual. Conocemos a Maida, que lleva aquí con nosotros toda la vida, o sea, la gente es casi siempre la misma, ¿no? Pero, ¿qué día te has encontrado con un marrón así? A ver, marrón es en plan de tal, a ver, para mí lo más conflictivo ha sido, por ejemplo, terminar un concierto. Uy, mira, ha sonado el walkie, claro. No podía ser de otra manera. Lo puedes bajar. Para mí lo más conflictivo, por ejemplo, terminar un concierto a las 12 de la noche y a las 3 en toda la siguiente producción. Una carrera que parece que no llegas, no llegas, no llegas, y al final llegas. Pero, claro, a base de... Bueno, llegáis porque tienes un equipo de profesionales increíble. A mí me da mucha cosa, siempre cuento, cuando acaba el concierto y nos vamos, entráis vosotros, ¿no? Entráis vosotros a dejar esto... A la batalla. A la batalla, que esto se convierte... Os debéis de encontrar lo más grande, porque al día siguiente, a las 8 de la mañana, tenemos otra cosa, ¿no? Pero nunca habéis fallado. Y esperemos no fallar. No, no, ya no, vale, fallar. Barry, alguna cosita chula. Bueno, en seguridad tendréis que escribir un libro. En seguridad tenemos muchas cosas. Contando desde la apertura de puertas todo lo que se nos presenta normalmente en la plaza de Felipe II, en los accesos del recinto y demás, con el ansia que tiene la gente por entrar al recinto, y ya sobre todo si son fanáticos, si es un público menor y demás, el organizar todo eso y que no haya nada y que no haya pasado nada a día de hoy, avalanchas, nada, tocaremos madera para que así siga siendo por el buen personal, igual que el resto de compañeros que tenemos y los profesionales que son por la cantidad de eventos que ha tenido más. Es una de las cosas, Barry, que, bueno, igual que en el caso de limpieza y de hostelería, el personal es muy fijo, pero una de las cosas que mejor acogida tienen en nuestras redes sociales es el personal de seguridad y acomodación que tenemos, porque la verdad es que no vale con ser personal de seguridad. No, además, el personal que tenemos fuera son auxiliares, son chavalillos que creas que no, pues, se ponen a la altura de las personas que normalmente vienen a hacer filas y a esperar a sus artistas, que incluso muchas veces es semanas antes, pues el trato es muy comprensivo, es muy de ayudarles. Pero esto que tú lo estás contando como algo absolutamente normal, yo siempre cuento que en nuestra época cuando íbamos a conciertos nos maltrataban, o sea, era como si fuéramos delincuentes, ¿no? Ya por el hecho de ir a un concierto parecía que habías hecho algo, la seguridad, lo siento, en ese momento no tenía la formación que tiene ahora o que damos nosotros, porque ahora, bueno, se habla, claro, a esto iba, ¿qué tenéis que hacer antes de cada concierto que lo vemos siempre repetidamente para que todo salga como sale? Pues es una buena, lleva mucha organización, mucho trabajo interno de oficina y demás de que cada uno sepa lo que tiene que hacer, esa información que nos llega a los que estamos en oficina desde, por parte de Impulsa, de cada responsable que lleva el evento por parte del recinto y demás, pues intentamos dejarlo todo mascarito con informes, con listados en los cuales detallamos en qué posición va cada uno, qué tiene que hacer, transmitimos toda la información que tenemos respecto al evento. ¿Y cada día les dices a tu personal el público es... Sí, todo tipo de... ...sintocable, el público es... Se insiste, hacemos reuniones a diario, previas a cada evento, y ya os digo, antes de tener esas reuniones, antes de que vengan los trabajadores al recinto a trabajar, tenemos un compromiso con el recinto, además de que 24 horas antes la misma información que pueda tener yo se le traslade a cada uno de nuestros trabajadores para que puedan manejar ya de antemano con 24 horas de antelaciones e información para que ya sepan qué tipo de público es, cuáles son los accesos que vamos a abrir, si hay algún acceso VIP, si hay algún tratamiento especial con algún tipo de artista porque vengan a un palco ciertas personas VIPs o... Aquí ya sabes de todas maneras que nuestro titular es aquí es VIP todo el mundo, ¿no? Sí, sí. No, por eso lo haces también, ¿no? Porque aquí todo el mundo tiene que ser tratado como... Bueno, pues como lo que es una persona que se ha gastado el dinero y que viene a ver un concierto y eso es lo bueno, ¿no? A todos, no lo tengo aquí pero os lo enseñaría, lo pongo en todas las hojas que llamo yo de datos del evento. Esto es lo que queremos, cuenta que pones. Pongo el... Entre todas esas cosas que pongo pongo el trato al público. Claro. Que tiene que ser excepcional y demás. Recogemos hojas de recalamaciones y demás, porque evidentemente después las personas son como son y cada uno puede molestar algún tratamiento o alguna cosa que se haya podido pasar. El hielo que a lo mejor viene en cubito, como nos pasó el otro día que una reclamación que le cayó un cubo de hielo en la cabeza y no es una reclamación. Bueno, de esas habrá mil. Es que tendríamos que hacer... María, Jorge, tenemos que hacer un... En fin, podcast eternos para contar las cosas que han podido pasar en seguridad, en bares, en limpieza y en audiovisuales, Dani, porque a ti... Bueno, hemos de decir que ahora mismo estamos en la sala. La sala es un espacio de 800 personas que acabamos de inaugurar que es precioso. Ya visteis el podcast con Iván Ferreiro, que es el primero que hicimos aquí, que lleva a mi compañero Guille Puig. Pero es que además de esta sala tenemos otra sala que se llama el Trus, tenemos otros espacios y don Daniel con audiovisuales se ha visto en bretes de tener que atender un concierto grande, un concierto en la sala y un concierto en el Trus. Y un podcast de paz. Y un podcast... Algo que se haya salvado pero que hayas dicho... Uf... Yo diría que crisis sería cuando no llegamos a hacer algún concierto o alguna cosa o algún evento que falle que gracias a Dios desde que llego aquí nunca ha pasado. No ha pasado. Bueno, en un podcast falló el sonido la grabación. En un podcast falló el sonido porque lo grabé yo mal. Con Marlon. No, 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 no fue culpa tú. Ya fue cosas técnicas. Cosas técnicas. Y lo único que recuerdo de estos años que haya sido así un poco más complicado un concierto de un gran artista que venía internacional que venía girando que venía de Barcelona que vino... Es Metallica, no sé si se puso a decir. Ya lo has dicho. Ya está. Lo que no se puede decir es Nacional es por la grabación comparativa. Es Metallica. Vino Metallica. No, no fue Metallica. Fue Kiss. Vale. Y vinieron como cuatro horas más tarde. Recordamos una hora y cuarto en abrir puertas barri ese día. ¿Te acuerdas? Y se montó todo. Todo el mundo pensábamos aquí que no llegábamos. Venían del Rockfest. Salieron tarde de allí. Sí, correcto. Y yo me acuerdo... Esta es muy buena anécdota, Dani. Porque yo creo que nos acordamos todos. Estuvo a punto de suspenderse pero había muchísima gente en Felipe II. Y yo me acuerdo que estábamos sentados en la grada diciendo... Porque empezaron a montar a las cinco y pico o seis... Sí, sí. Montando las tirolinas que llevaban y demás. Exactamente. Pero de repente empezaron a salir personas de los trailers como hormiguitas y aquello... Solo retrasamos una hora y cuarto la apertura de puertas. Ese es el que yo recuerdo así más... Sí, ese día fue... Porque los demás sí que corres pero siempre llegamos... Bueno, aquí estamos habituados a correr. Oye, pues... Solo nos falta aquí una cosita y me van a odiar pero lo vamos a hacer y es que María y Jorge se vengan aquí. Venga, vamos. María y Jorge. María y Jorge. Veníos, veníos. Sí, sí. Los que siempre enrollan a todo el mundo que vengan también, claro. Porque nunca salen. Ellos nunca salen. La parte de atrás de las cámaras. Ellos nunca salen pero ellos son los que hacen posibles... Esto nos pasa por en marrón, ahora los demás. Ellos son los que hacen... Bueno, como sigamos trayendo a gente no vamos a caber pero ellos son los que hacen posibles todos estos podcasts. Yo creo que con este vamos a cerrar porque ya hemos... Os hemos contado todo el mundo que trabaja en un concierto... Bueno, todo el mundo no. Nos falta gente, obviamente. Falta la gente de ticketing, falta... Uf, falta mucha gente. Pero bueno, sí que ellos hacen posibles... Los podcasts inventan cosas, dan a conocer todo lo que veis en redes lo hacen ellos y no sé, ¿algún marrón que hayáis tenido aparte del de hoy? ¿Cómo se lleva? Hacer la comunicación por la mañana y venir a los conciertos por la noche y estar con el artista es un 24 horas, obviamente. A ver, yo creo que por suerte hacemos un buen equipo y nos turnamos en cierto modo con esas cosas pero es verdad que claro, tienes que estar organizando el cómo van a traer los promotores a los fotógrafos, a la prensa que cubre el concierto, cómo lo vas a comunicar tú desde el momento en el que se anuncia hasta que se vende, luego cubrir el concierto en directo para que salga en redes sociales, es 24 horas, o sea, tienes que estar 24 horas pensando en ello y 24 horas pendiente porque al final la comunicación no para y no es en el momento y en el horario que tú quieres, es cuando te preguntan por redes sociales o cuando un promotor necesita algo y se lo tienes que facilitar, bueno. Bueno, Jorge, tú vienes a muchos conciertos, María, pero Jorge, que es casi nuestro compañero de pozo, hablamos mucho de la sensación esta de carne de gallina en el pozo, con todo, ¿verdad? No te tiene que gustar lo que está pasando, ¿verdad? Yo he venido a muchos conciertos que a lo mejor no conocía mucho el artista y he salido encantado del mismo, o sea, que esa magia se vive, lo transmite el público y lo transmite el artista porque ver al público y disfrutar es increíble. ¿Alguno de vosotros se arrepiente de haber trabajado aquí o de trabajar? ¿Alguna noche seguro que sí? ¿Alguna noche nos hemos dicho? Es más el día, el despertarte al día siguiente y volver a cenar que la noche. Pero estamos todos felices, ¿no? Sí. Bueno, oye, pues... Si no, no estaríamos aquí. Dí que no, dí que no. No, la verdad que sí, ¿no? Somos un poco yonkis de... Abre un barrio, Jaime. Oye, bueno, pues nada, queríamos enseñaros un poco... Falta muchísima gente, insisto, y bueno, no los podemos citar a todos, pero faltan muchos departamentos, pero hoy de repente nos hemos juntado aquí unos cuantos, así un poco improvisado, pero que sepáis que sin toda esta gente estupenda aquí no ocurriría lo que ocurre cada noche. Gracias a Dani, a Barry, a Alejandro, a Jaime, a María y a Jorge. Y esperamos que os haya gustado esta pequeña masterclass que hemos venido haciendo todos estos podcasts y que a partir de ahora cuando vengáis a un concierto sepáis que hay muchísima gente que hace posible que esto ocurra, ¿vale? nos vemos. Nos vemos.